Hola chicos, bienvenidos a mi canal Astroberry Reviews Hoy os presento un transmisor de coche que os va a encantar seguro Vamos a ver como es Abrimos nuestra cajita por esta parte A ver, perfecto Esta vez si que se abre sin problema Y sacaremos nuestro transmisor FM para coche Lo abrimos, esta muy cuidada Y encontramos nuestro transmisor FM Es muy bonito de diseño, yo lo veo súper elegante Mirad que maravilla Que líneas más bonitas, me gusta mucho Y lo bueno que tiene es que veis Es totalmente móvil Podéis ponerlo como queráis A vuestra altura, como si mejor está aquí Pues lo podéis bajar, lo podemos subir Esto ya cada cual como prefiera ¿Para qué sirve este aparatito? Muy fácil Además de poder meter aquí nuestra música preferida De nuestro móvil mediante un USB También podremos recargar nuestra tablet O nuestro smartphone mediante este otro USB Con lo cual, imaginar que estáis en el coche Esta parte iría en la parte del mechero Lo introduciríamos Y ya podríamos, como digo, cargar nuestro móvil O nuestra tablet y aquí escuchar música También lo bueno que tiene este aparatito Es que podremos escuchar nuestra música del móvil Mediante esto Como muy fácil Pondremos nuestro cable USB conectado al móvil Y mediante Bluetooth Este aparatito se conectará solo Y pondremos la frecuencia de nuestra radio Y ya podremos escucharlo Y ya podremos escucharlo Pero no solo eso No solo podremos escuchar la música de nuestro smartphone Mediante este aparatito Sino que también podremos coger las llamadas Con lo cual también funcionaría como manos libres ¿Veis que aquí tiene un icono de teléfono? Le daríamos aquí Y ya podremos coger la llamada entrante Luego lo otro Pues bueno Aquí pasaríamos Lo que son las canciones De esta canción siguiente Le podríamos dar voz Mediante este botoncito girándolo La verdad es que es genial Nos viene también, como podéis ver El propio cablecito Con lo cual es perfecto Muy bonito Y es de la marca Vixing Y es de la marca Vixing